¿Me escuchan todos? Ok, acompáñenme en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 13. Quería compartirles una palabra que ha venido del corazón de Dios a mi corazón y que yo quiero compartírsela a ustedes porque quizás ustedes al escuchar esta palabra se sientan identificados con algo de lo que yo hoy voy a compartir. Amén. Busquen el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 13 Voy a pedir solamente un pequeño vaso de agua, que ahí viene. Así podemos entrar en las profundidades de la Escritura para que Dios nos hable en esta noche. Amén. ¿Está contento? Bueno, decíle a tu cara, che. Dice que nuestro rostro es el reflejo del alma. Y el alma es el asiento de las emociones del ser humano. Significa que si tu alma está triste, tu rostro va a demostrar lo que hay en tu alma. Es imposible tratar de callar lo que hay dentro de uno. ¿Sabía usted? Si usted ve a una persona que está con un rostro afligido es porque algo le está pasando. Por más que la persona te diga lo que mayormente decimos cuando nos preguntan, ¿qué te pasa? Nada, ¿no? Y ese nada a veces en las mujeres significa todo. ¿Sí o no? O la verdad, ¿qué te pasa? Nada. Y vos sabés que algo pasa, ¿verdad? ¿Sabés que el rostro no se puede...? No podemos... Por más pintura que le metas, si está triste la persona va a manifestar tristeza. Preocupación. En algún momento va a ver que la persona está como ida porque hay algo dentro de esa persona que no está resuelto. ¿Amén? Así que usted sonría. Dice, sonríe que Jesús te ama. Mirá que está a tu lado y sonreíle. Mirá que está a tu lado y sonreíle. ¿Sabés por qué sonrío? Decirle, ¿sabés por qué sonrío? Porque Jesús me ama. Eso basta y eso sobra. Ok, yo quería compartir esta palabra con ustedes. Estuve un tiempo de... Estuve bastante tiempo, ¿no, pastora, sin compartir? Estuve en un tiempo de búsqueda. Desde el año pasado que nos compartía, compartí recién la semana pasada con los jóvenes una palabra muy interesante. y entré en un tiempo de búsqueda de lo que Dios quería que uno escuchara, ¿verdad? Y esta semana, bueno, Dios me ha dado tres hermosos mensajes y hoy voy a compartir uno con ustedes. Este comparto hoy con ustedes. Mañana voy a compartir con los chicos una palabra muy interesante para los jóvenes. ¿Quiere que le dé el título de la palabra de mañana? ¿Quiere que se lo dé? Venga, mañana. Ok, el título de esta palabra dice lo siguiente. Hacéis morir las obras de la carne. Diga conmigo, debo hacer morir las obras de la carne. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 13, dice lo siguiente. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Amén? Se lo leo de nuevo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, diga conmigo, viviré. Diga conmigo, viviré. Cierre sus ojos ahí en donde está. Señor, yo te pido en esta noche que tú nos puedas traer revelación a través de tu palabra para que nos hable, Señor, lo que quieres hablarnos, lo que has hablado primeramente a mi vida y para que esta palabra pueda ser revelada a mis hermanos y que toda venda, toda venda, Señor, que cubra sus ojos espirituales caigan por tierra, papá. Que toda atadura que el enemigo, Señor, ha tramado en contra de mis hermanos, Señor, perezca. Toda intención de no entender tu palabra, Señor, hoy quede todo desecho y que nosotros podamos escuchar y escudriñar, Señor, lo que tú quieres hablar hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas veces me he preguntado, muchas veces Guido internamente se ha preguntado qué ha detenido la mano de Dios en ciertas ocasiones a mi favor. Es decir, usted transita este camino, pero hay un momento dado en donde usted siente que como que algo se ha frenado. Muchas veces yo me he preguntado qué ha detenido la mano de Dios a mi favor. Y la mayoría de las veces como personas tratamos de culpar al diablo de esto, ¿verdad? ¿Se acuerda que una vez yo comenté acerca de esta mujer que se quedó dormida, esta anciana en la iglesia? Que yo escuché ese chiste y me dijeron el siguiente chiste. Que dice que había una mujer que se durmió en la iglesia y que cuando esa mujer cabeció y se durmió, se golpeó. Y cuando la mujer se golpeó, se despertó y dijo, qué diablo desgraciado. Me durmió y después me golpeó. ¿Entiende? Es decir, siempre tratamos de culpar a alguien y siempre tratamos de buscar responsables cuando situaciones nos aquejan o cuando algo sucede. Veía hoy, esta semana, me mandaron una de esas cosas que mandan por Facebook, ¿no? Son imágenes y mostraban un bebé llorando diciendo, ¿por qué, Señor, me pasa esto? Y después ese mismo bebé sonriendo, ah, ya me acordé por qué. ¿Entienden, no? Porque a veces cuando nos acontece cosas en la vida, cuando hay una serie de situaciones que nos acontecen donde nosotros vemos como que la mano de Dios se ha cerrado y como vemos que en vez de avanzar retrocedemos y empezamos a observar que en vez de ganar batallas perdemos batallas, tratamos de buscar culpables, ¿sí o no? Tratamos de buscar algún responsable de todo eso y eso es lo que en algunas ocasiones me ha acontecido a mí personalmente. Es decir, ¿por qué, Señor, me está pasando esto que me está aconteciendo? Y la mayoría de las veces traté de culpar al diablo de esas situaciones. Pero cuando yo analizaba detenidamente, es decir, cuando yo entraba en un tiempo de meditación, cuando uno entra en un tiempo de búsqueda, era el Espíritu Santo el que traía mi vida, convicción de pecado, haciéndome entender de quién detuvo el favor de Dios, era yo. Digo, diga conmigo, era yo. Mis acciones, diga, mis acciones. Mi pecado, diga conmigo, mi pecado. Ok, hábitos que se habían convertido en hábitos cotidianos, pero que me habían dañado espiritualmente. ¿Amén? ¿Qué pasó? Se puso serio. Vamos a nuevo. Cuando el Espíritu Santo traía convicción de pecado a mi vida, me hacía entender de que quien había detenido el favor de Dios había sido yo. Mis acciones, mi pecado, hábitos que se habían convertido en prácticas dañinas para mi vida espiritual. Por eso la palabra de Dios dice en el libro de Romanos, ¿por qué? Si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero, dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, la carne tiene obras. ¿Sabía usted eso? Obras que se conocen, obras que están a luz, son obras de la carne. Pero, dice, si yo hago morir esas obras, por el Espíritu, viviréis. Diga conmigo, viviré. Entonces, esta palabra trae revelación para todos aquellos que han experimentado un estancamiento espiritual en sus vidas. Yo no sé si será usted. Usted me dirá, pastor, yo estoy al 100%, pero yo le voy a decir algo. Dice la palabra de Dios que el que crea que está firme, ¿qué? 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 ¿Usted cree que es perfecto? Bueno, tené cuidado, hermano. Porque no hace cosa que por creerte demasiado perfecto te rompas la nariz contra el piso. Entonces, si usted dice, mire, pastor, esto no tiene que ver conmigo, atesórala en tu corazón. Porque es experiencia la que yo te estoy compartiendo. ¿Amén? Lo que yo te estoy soltando es experiencia de vida que me ha servido a mí y que si tú la aplicas a tu vida te va a servir también. Hablaba con un joven y le decía, el camino que vos estás transitando es un camino que yo ya transité y es un camino peligroso porque te lleva a alejarte de Dios y el vivir alejado de Dios no trae beneficios para uno. Lo he experimentado en vida personal. Yo se lo decía, escuchá el consejo que te estoy dando, te hablo porque yo ya transité ese camino. ¿Qué hizo este joven? ¿Me escuchó? ¿Qué quiere usted? No. Porque mayormente no nos escucha. Esta palabra trae revelación para todos aquellos que han experimentado un estancamiento espiritual en sus vidas. Como que usted siente que ya nada es igual. Es como cuando vos entras en un momento de oración sentís como que está todo pesado. No sentís la presencia, te pesa venir a la iglesia, te aburre lo que antes te mantenía entretenido. Antes leía la Biblia y ahora te cuesta agarrar la Biblia. Es más, hay gente que ni siquiera lee la Biblia, ¿verdad? O sea, partamos de esa base, ¿sí o no? Hay cosas que deberías de haber vencido pero todavía esas cosas te siguen venciendo a vos. Diga año 2016. Diga conmigo año 2016. Es un año de conquista. Todo lo que en 2015 te detuvo, este año no te puede detener. ¿Amén? Todo lo que en 2015 detuvo tu vida y tu crecimiento este 2016 no te puede detener. ¿Amén? No me puede detener. Yo dije, Señor, en mi tiempo de oración todo lo que en 2015 sirvió de tropiezo, me sirvió de estorbo, este año 2016 no va a ser así. Yo quiero crecer, quiero crecer, quiero que Tú me lleves de conquista en conquista. Entonces, fíjese, por eso te invito que puedas estar, por eso te invito, le invito a investigar qué puede estar causando que el cielo esté cerrado sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu liderazgo, sobre tu vida ministerial. Hay gente que hace tiempo están en donde están y no deberían de estar ahí. Ya deberían de estar creciendo. Entonces, hay algo que detiene el crecimiento de esa persona. ¿Me explico? ¿Entienden lo que les quiero decir, mis queridos? ¿Sí o no? O sea, vos ya tenías que estar creciendo, pero hay algo que detiene ese crecimiento. Hay algo que está deteniendo que tú crezcas, que te desarrolles y es la palabra de Dios la que nos quiere traer luz para que nosotros podamos entender qué es lo que está pasando. Primeramente, esta palabra se me fue revelada a mí y yo la tomé a mi vida. ¿Me explico? Y ahora yo se la quiero compartir a ustedes. Acompáñenme al libro de Josué. Vamos a ver acá qué dice el libro de Josué. Capítulo 7, versículo 1. El libro de Josué, capítulo 7, versículo 1. Fíjese lo que dice Romanos 8, 13. Si usted no vuelva a Romanos, quédese en Josué. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu haces morir la sobra de la carne vas a vivir. Te lo digo en criollo, hermano, si vos vivís conforme a lo que tu carne, cuando habla de carnes, habla acerca de la naturaleza pecaminosa del ser humano, es lo que mi carne quiere hacer es todo lo contrario a lo que Dios quiere hacer en mi vida. ¿Entiende? Cuando habla de la carne, habla de la humanidad, del pecado que habita en mi, habla de todas las cosas, y ahora yo se les voy a decir, quédese tranquilo, les voy a enumerar todas las obras de la carne. Pero fíjese lo que dice el capítulo de Josué, capítulo 7, versículo 1. Diga conmigo, el pecado de Acam. Y yo puse ahí, el pecado de Guido. Usted ponga su nombre si quiere. Fíjese, sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmi, nieto de Saddi, esos nombres raros, y mi nieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. ¿Y qué hizo este hombre? Desobedeció. ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué es? ¿Qué significa vivir en la carne? Anote ahí si quiere. Significa vivir desobedeciendo los mandatos de Dios. Por eso dice acá, fíjese lo que dice el libro de Josué, capítulo 7, versículo 1. ¿Y los israelitas qué hicieron? Desobedecieron. Diga conmigo, desobedecieron. Eso hicieron. Desobedecieron a Dios. Y eso fue pecado para este hombre que desobedeció. Porque Dios había sido determinante con una orden y ellos desobedecieron esa orden. ¿Amén? ¿Qué significa vivir en la carne? Significa vivir desobedeciendo los mandatos de Dios. Cuando una persona vive en la carne es una persona que vive desobedeciendo lo que Dios ha determinado sobre su vida. mandatos que han sido determinados para nosotros. Cuando yo vivo desobedeciendo esos mandatos estoy viviendo en la carne. ¿Amén? ¿Y qué dice la palabra? Que yo, dice, si yo vivo conforme a los deseos de mi carne voy a morir. ¿Entienden lo que les quiero decir? Acompáñenme, no he terminado acá, pero acompáñenme en lo que dice Primera de Juan Capítulo 2 Versículo 15 Primera de Juan Cambié mi Biblia, hermano, la otra ya estaba muy viejita. 2.15 Fíjese lo que dice el Señor, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo no tiene el amor de Dios. ¿Qué dice Dios para con nosotros pueblo? No amen al mundo ni nada de lo que hay en donde. ¿Cuándo una persona empieza a vivir por la carne? Diga conmigo cuando ama las cosas de este mundo. Diga conmigo cuando ama las cosas de este mundo. ¿Qué significa sentir amor? Significa sentir atracción. Significa sentirse atraído por las cosas que suceden alrededor de nosotros. ¿Cuándo una persona empieza a vivir por la carne? Cuando empieza a tener un amor desmedido por las cosas de este mundo. Pero hay una palabra que ha sido direccionada para nosotros como hijos de Dios. Dice Dios no améis las cosas de este mundo. Porque cuando tú comenzás a amar eso que no proviene de mí no tienes el amor mi amor. ¿Me van entendiendo? ¿Sí? ¿Cuándo una persona empieza a vivir por la carne? ¿Cuándo empezó a amar aquellas cosas de las cuales Dios te hizo libre? ¿Y qué hay en este mundo si no perdición? ¿Hace falta que mencione todo lo que hay en el mundo? ¿Hace falta mencionarlo? Todo lo que ofrece el mundo así te lo ofrece sin remordimiento y somos hijos de Dios y Dios nos hizo libre para vivir una vida de libertad. Esa libertad que tú y yo gozo costó la vida de una persona. Significa que no fue gratis para mí. Alguien tuvo que pagar ese precio por mi libertad. ¿Me van entendiendo? Y cuando tú cambias tu mirada porque tú dejas de mirar a Cristo ¿verdad? A Jesús. Dejas de mirar lo que Él hizo en la cruz por tu vida lo que significa esa muerte en esa cruz y comienzas a cambiar esa mirada para empezar a mirar lo que el mundo ofrece. Dice la palabra no améis porque cuando tú comienzas a sentir atracción ese amor comienza a crecer desmedidamente y dice Pablo galatas estúpidos mirá el que está a tu lado decirle no seas estúpido yo no sé por qué la gente se enoja yo he escuchado muchas veces que la gente ha dicho que acá se dan mensajes duros pero eso dice la palabra de Dios ¿sí o no? Pablo agarró a los galatas y dijo son estúpidos ¿por qué? porque comenzaron bien por el espíritu mas terminaron ¿por qué? por la carne o sea vos arrancaste bien el camino del Señor ¿sí o no? arrancaste con todas las pilas con ganas de venir servir al Señor ay yo tengo ganas siento que Dios hizo algo en mi vida sentís esa libertad dentro tuyo pero en un momento dado en algún momento vos comenzaste bien y terminaste mal y por haber hecho eso te recibís el mote de estúpido porque le dice la palabra estúpido ¿por qué? porque no te diste cuenta no te diste cuenta como el enemigo comenzó a mecer de a poquito te fue durmiendo entonces ¿qué significa vivir en la carne? significa vivir desobedeciendo los mandatos de Dios cuando una persona comienza a vivir por la carne cuando empezó a sentir atracción por las cosas del mundo cuando mi corazón comenzó a sentirse atraído por lo que el mundo ofrece y eso que el mundo ofrece empieza a ocupar el lugar que Cristo ocupaba en mi vida que ofrece el mundo ofrece todo sin ningún tipo de limitaciones gente leía noticias esta semana que en Estados Unidos abrieron una escuela para niños gay en donde los niños de 4 o 5 años que han manifestado sus supuestamente lo que ellos sienten pueden expresar su amor en ese lugar significa que se pueden besar eso es lo que ofrece el mundo fíjese usted que degeneración verdad cosas que por ahí antes nosotros decíamos puede pasar eso si está pasando hoy hoy pasa eso hoy el mundo ofrece todo vos podés hacer lo que se te dé la gana podés estar con uno con dos con tres no hay nada que te limite infidelidad en el matrimonio promiscuidad ofrece todo sin ningún tipo de remordimiento eso ofrece el mundo y claro cuando uno está caminando en este camino en donde requiere santidad y en donde ustedes tienen que guardar su vida en algún momento uno se distrajo y puso los ojos en las cosas que no provienen de Dios y tu corazón cuando habla de tu corazón habla de tu carne tu carne es la que siente atracción porque la carne es la que siente atracción si o no es mi naturaleza pecaminosa es la que quiere hacer eso pero por eso la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que hacer morir las obras de la carne y fíjese lo que dice el capítulo de Josué habla que Dios le había prometido algo específico a Josué la conquista de la tierra prometida es lo que le había deparado para él y ellos salieron a la conquista pero uno de las personas que estaban con él pecó diga pecó desobedeció a los mandatos de Dios Dios dijo todo lo que abingericó hay que destruir todo pero él se sintió que atraído por algo lo agarró y se lo llevó y a partir de ese momento comenzó la derrota en el pueblo de Israel por eso yo le dije usted está experimentando en algunas áreas de su vida como que algo se detuvo usted está experimentando como en algunas áreas de su vida usted no logra conquista sino que es conquistado usted debería de estar en una situación diferente pero sigue estando estancado en ese lugar usted debería no sé hay cosas que por ahí internamente hay hábitos que solamente cada uno de ustedes lo sabe que yo ya debería de haber vencido pero sigo siendo vencido por esos hábitos que lo que pasó que lo que sucede que lo que está aconteciendo acompáñenme no me ponga esa cara de como que yo no sé escuche la palabra de Dios dice que yo no tengo que sentir atracción por las cosas de ese mundo del mundo porque esas cosas nos alejan de Dios y cuando usted comienza a vivir por la carne provoca la ira de Dios fíjese lo que dice el pecado de Acán y guardó para sí el botín que Dios había destinado que se debía de exterminar este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas quien provocó la ira del Señor él quien provocó la ira del Señor él diga él diga conmigo él porque provocamos la ira de Dios lo acabo de explicar porque imagínense muchachos gente ustedes fueron comprados a precio de sangre Dios envió a su hijo para que muriera por cada uno de ustedes y cuando uno decide optar por el pecado lo que uno está diciendo es a mí no me interesa la muerte de Cristo a mí no me interesa la sangre derramada lo que yo quiero es esto y eso provoca anir a Dios me entienden porque él mandó a morir por nosotros a su hijo a su amado hijo y si usted siendo redimido por la sangre opta por el pecado usted ofende a Dios y a lo que él hizo por usted amén malentendiendo ahora sigamos analizando capítulo versículo 2 del 7 dice el título derrota en Jai diga conmigo derrota en Jai pues el pueblo de Israel salió a atacar la ciudad de Jai y que le aconteció diga conmigo fueron derrotados diga conmigo fueron derrotados que llevó a la derrota del pueblo de Israel diga conmigo el pecado diga conmigo el pecado dígalo dice la palabra Dios que lo que hace libre a una persona que es lo que te hace libre aparte de confesar que es lo que te hace libre la verdad mi hermano simple corto al pie la verdad es lo que te hace verdaderamente libre si usted trata de ocultar lo que usted sabe que está mal eso en vez de hacerte libre te va a matar y dice que el pueblo de Israel salió a la conquista y fueron derrotados porque fueron derrotados por el pecado de un hombre y que hizo Josué Josué del 6 al 9 se presenta delante de Dios diciendo por qué le había acontecido eso por qué habían sido derrotados cuando ellos habían recibido una promesa por qué habían sufrido esa derrota en campo de batalla por qué en vez de que los enemigos salieran huyendo él y su tropa tuvo que salir huyendo los hombres que envió salieron todos huyendo y se llenaron de temor por qué pasó eso fíjese lo que dice el 10 porque eso es lo que pasa fíjese usted se presenta delante de la presencia de Dios dice Señor pero qué es lo que me está pasando qué es lo que sucede me acontece esto me acontece aquello me está yendo mal en la finanza me está haciendo mal en mi vida personal me está haciendo mal en la escuela me va mal por todo lado qué es lo que sucede sí o no qué es lo que está sucediendo y fíjese lo que le dice el Señor a Josué levántate que haces así postrado y le dice Dios los israelitas han pecado y han violado la alianza que yo hice con ustedes escuchen versículo 12 por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos sino que tendrán que huir de sus adversarios ellos mismos se acarrearon su destrucción ¿quiénes? diga conmigo ellos ¿quiénes? ¿tiene algo que ver el diablo acá? ¿tiene algo que ver el diablo? ¿quiénes acarrearon su destrucción? ellos mire mi hermano cuando usted comete pecado contra Dios usted acarrea su propio mal ¿entiende? cuando usted comete un error cuando usted comete algo que no agrada a Dios y usted no se presenta a la presencia de Dios sino que usted insiste en eso usted acarrea en ese mismo momento comienza la derrota de esa persona ¿en qué momento? en el mismo momento que esa persona pecó y no se arrepintió delante de la presencia de Dios en ese preciso momento comienza el declive de esa persona y lo dice la palabra de Dios dice dice lo siguiente por eso los israelistas no podrán hacerle frente a sus enemigos sino tendrán que huir de sus adversarios ellos mismos se acarrearon su destrucción y si no destruyen en otra versión dice el anatema es decir lo que Dios no quiere de nosotros yo no seguiré a su lado le dice Dios yo no estaré con ustedes dice el Señor ustedes han pecado y no podrán hacerle frente a sus enemigos sino que huirán ¿quién huirá? el que pecó ¿quién experimentará derrota? el que pecó ¿quién verá su vida en ruinas? el que pecó y dice y si ustedes no se despojan de ese pecado que hay en ustedes yo no seguiré a su lado escuchen el pecado de un hombre trajo la derrota a toda una nación el pecado de un hombre trajo la derrota a toda una nación fíjese lo que dice como hijos de Dios debemos entender que no podemos permitir seguir viviendo bajo los deseos de la carne por eso dice la palabra porque si vivís conforme a la carne vas a morir mas si por el Espíritu hacéis diga conmigo yo tengo que hacer es algo que me corresponde a mí diga a mí es algo es una orden que yo tengo que hacer ¿qué tengo que hacer? hacer morir las sobras de la carne para poder vivir ¿entienden? no es algo que le corresponde a mi vecino mira que está tú le vas a decir no es algo que te corresponde a ti es algo que me corresponde a mí ¿entienden? o sea dejá de mirar y entendé que la situación que a veces nosotros nos encontramos es producto de nuestra propia negligencia ¿si o no? es producto de nuestra propia negligencia y hacemos muchas preguntas pero Dios es sencillo y es simple hay algo que hay en ti que yo no quiero y que ese es algo ese es el pecado diga conmigo el pecado ¿qué es el pecado? es la acción que va en contra de lo que Dios dispone cuando alguien habla de pecado uno cree que solamente pecado tiene que ver con pecados sexuales pero déjeme decir que una persona que tiene desobediencia en su corazón peca déjeme decir que una persona que es celosa de manera compulsiva está pecando y dice Dios hay algo que hay en vos que yo no quiero hay algo que hay en vos que yo quiero que vos lo saques porque mientras ese algo esté en vos yo no voy a estar con vos y en vez de experimentar ¿qué cosa? victorias en vez de experimentar bendiciones vas a ver cómo vas a ser derrotado tras derrota tras derrota tras derrota y usted dice ¿qué es lo que pasa? arranqué un año con el pie izquierdo me levanté a la mañana vino el perro y me mordió salí afuera vino un gato y me arañó ¿qué es lo que sucede? ¿no? te agarra el teléfono malas noticias no hay un mango partido por la mitad siento como que el cielo está cerrado no me no 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 me alcanza la plata es como que pareciera que está todo estancado y déjeme decirle algo que hay una gran diferencia cuando Dios te lleva al desierto para probarte cuando hay pecado en tu vida hay dos cosas totalmente distintas y cuál es la diferencia es que cuando Dios te lleva a un desierto tiene una temporada hay un tiempo específico cuando una persona camina con cosas que no agradan el corazón a Dios su vida es de continua derrota ¿me van entendiendo? ¿me van entendiendo lo que les quiero decir? entonces Dios es específico el pecado el pecado de este hombre no solamente trajo maldición para su vida sino que también trajo maldición para toda una nación y como hijos de Dios debemos de entender que no podemos permitir no nos podemos permitir seguir viviendo bajo los deseos de la carne es mi responsabilidad el sacar todo lo que a Dios no le agrada de mi corazón Señor saca todo lo que no te agrada de mi vida todo 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 dice la palabra de Dios engañoso es el corazón del hombre cuando habla de hombre hombre y mujer solamente Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros solamente él sabe lo que hay acá yo no lo sé solamente él lo sabe con las cosas que yo estoy batallando mire ni siquiera usted sabe los pensamientos de su esposo ni el esposo sabe los pensamientos de su esposa ¿es así o me equivoco? ¿vos sabés acaso de los pensamientos de tu vecino? ¿y no? solamente Dios conoce solamente Dios sabe lo que hay dentro de nuestra cabeza y de nuestro corazón pero dice que es mi responsabilidad el que el que si yo sé que aquí hay cosas que a Dios no le agrada de decirle papito límpiame sácame Señor saca todo esto que hay dentro mío yo sé que hay cosas que me están deteniendo y que están deteniendo mi crecimiento amén y usted en esas cosas por eso dije al comienzo hay situaciones en la vida donde a veces uno se hace el sonso pero no te hagas el sonso ¿verdad? se hace como el perro que volteó la olla porque uno sabe que es lo que detiene el crecimiento ¿si? mire personalmente experiencia mía estando en la iglesia durante mucho tiempo y uno cree que porque viene a la iglesia y está hace mucho tiempo es crecido espiritualmente y no cada vez que mi pastor me daba una orden yo sentía rechazo para con él y me enojaba tenía malos pensamientos para con él decía siempre lo mismo y cuando me daba una orden me iba enojado siempre quejándome que tiene conmigo me tiene recansado pero la palabra confronta diga la palabra confronta y yo hablé con mi pastor y le dije pastor necesito hablar con usted ¿si? ¿qué pasa Guido? cada vez que usted me da una orden pastor yo siento bronca siento odio rencor me enojo no sé por qué me enojo cada vez que usted me da una orden yo me voy enojado y hago las cosas enojado le dije y yo quiero ser libre de eso le dije ¿por qué no puedo estar toda mi vida así? porque yo me he dado cuenta le dije me he dado cuenta que eso me detuvo mi crecimiento me he dado cuenta que cuando yo voy a orar no puedo orar porque vienen esos pensamientos a mi vida tú no puedes pedir bendición cuando tú caminas en desobediencia Dios no bendice al desobediente piensas mal de tu pastor y yo le dije pastor yo quiero ser libre yo quiero sentirme en libertad que cuando usted me da una orden yo vaya contento como pichicho nuevo así no quiero experimentar eso yo fui fiel con él fui y le hablé sincero porque ¿qué dice la palabra de Dios? dice porque si vivís conforme a la carne ¿qué voy a pasar? vas a morir porque ese rechazo que yo tenía en mi corazón Dios no lo quería porque ese rechazo que había en mi corazón generaba desobediencia murmuración yo murmuraba de él ¿entiende? entonces después uno viene acá al camino del Señor oh Padre bendíceme Señor pero en tu corazón hay murmuración en tu corazón hay mal pensamiento en tu corazón hay sentimientos de rechazo en tu corazón hay odio rencor y vos estás acá sí Señor no, no te bendigo nada ¿por qué? porque yo te amo a vos pero no amo lo que vos tenés ahí eso que vos tenés cochino yo eso no quiero no te voy a bendecir no vas a experimentar victorias sino que vas a experimentar derrotas ¿hasta qué? hasta que tomes la autoridad de dejar de vivir por la carne y empezar a vivir por el espíritu aplauda si quiere y si no también mire mire y no le voy a mentir esto que yo le estoy diciendo es algo que mi pastor es testigo ¿sí o no? usted estuvo presente cuando el pastor dijo Guido yo siento que vos no me apoyás y era verdad ¿y cómo sabía él que eso me estaba aconteciendo a mí si eso es algo interno mío? si nadie yo no le conté a nadie lo que me estaba pasando ¿ah? porque las cosas espirituales se perciben y cuando alguien está mal espiritualmente se percibe se percibe cuando una persona está mal espiritualmente y hay algo que inquieta que a veces quienes estamos de este lado como líderes sabemos que algo está mal algo sucede hay algo que nos cierra y es la misericordia de Dios la que te abraza por eso usted tiene que entender lo que yo le estoy soltando porque es algo que a mí me aconteció y yo fui libre de eso porque a partir de ese momento yo experimenté el crecimiento en mi vida espiritual a partir de ese momento de que yo fui sincero con mi pastor yo dije pastor esto me acontece él oró por mí gloria a Dios camino en bendición y ahí empecé a ver como todo lo de Dios empezó a venir a mi vida ¿quién detenía la mano de Dios? mua diga conmigo mua y uno dice no este diablo desgraciado ¿qué diablo? dice el diablo yo no tengo nada que ver anda a pedirle perdón ¿qué tiene que ver conmigo? acá yo no tengo nada que ver ¿sí o no? entonces es tremendo fíjese que el pecado de esa persona de Acán trajo la maldición para toda una nación y cuando usted como hijo de Dios peca y usted no busca el perdón de Dios de confesar esa situación usted está acarriando maldición para usted y para los suyos ¿entienden? porque por un hombre perdió un ejército simple por un hombre perdió un ejército entonces la consigna es que debo hacer morir las obras de la carne dijimos ¿qué significa vivir en la carne cuando usted vive desobedeciendo los mandatos de Dios? usted no obedece usted no obedece el pastor hablaba el otro día principio de honra no honro a nadie a mí nadie me viene a decir lo que yo tengo que hacer usted no obedece está viviendo bajo la carne ¿si? ¿quiere saber cuáles son las obras de la carne? ¿cómo sabemos que una persona vive por la carne? diga conmigo por sus obras diga conmigo por sus obras las obras de la naturaleza pecaminosa se conoce bien dice Gálatas 5.19 acompáñeme vamos a mí me encanta porque cuando Dios trae mire usted tiene que entender esto usted no se tiene que sentir mal al contrario cuando Dios trae liberación es porque Dios quiere llevarte al cumplimiento del propósito ¿entiende? ¿me van entendiendo? o sea no es que ahí quedó y esta gente siguió haciendo lo que estaba haciendo no, no, no Dios provocó una situación en donde el pecado salió a luz limpió el pecado y Josué siguió conquistando ¿amen? no es que ahí quedó y la historia queda ahí no, no, no Dios provocó una situación para traer la limpieza y después siguió con su propósito ¿me van entendiendo? ahora escuche ¿cómo sabemos que Guido o que cualquier persona puede estar viviendo por la carne por sus obras diga por sus obras las obras de la naturaleza pecaminosa que hay en mí y hay en cada uno de nosotros se conocen muy bien mi hermano las obras de la carne se conocen muy bien eso dice Gálatas 5 19 fíjese lo que dice las obras de la carne se conocen muy bien ¿cuáles son las obras de la carne? diga conmigo inmoralidad sexual impureza libertinaje idolatría brujería odio discordia ¿cómo saber que una persona vive por la carne porque la persona se pelea hasta con el espejo cuando se ve solo se pega solo tipo vive enojado ve la sombra y ya mete piña ese tipo vive por la carne hermano lo está diciendo la palabra ¿no? escuche no lo digo yo no se enoje conmigo no se enoje conmigo arrebatos de ira eso es lo que me pasaba a mí tenía arrebatos de ira y después que yo pedí perdón mire hermano vino el amor y la paz de Dios a mi corazón ¿qué otras cosas son obras de la carne? rivalidades personas que compiten entre sí vino con ese zapato inmunda el mío es mejor ¿qué se cree aquel que levanta la mano y llora? hipócrita rivalidades obras de la carne ¿por qué? porque dice la palabra de Dios que yo tengo que aprender a amar a mis hermanos porque ¿cómo puedo decir que amo a Dios a quien no veo cuando no soy capaz de amar a mi hermano al que veo? obras de la carne tienen que ver con eso rivalidades tipo siempre compitiendo a ver quién es mejor que quién él trajo una zapatilla de doble airba él trajo una zapatilla de cuatro airbas así de aires grandes ¿ve que la persona trae una camisa nueva? él se trae dos camisas nuevas para que sufra el diablo dice encima nada que ver este tipo para cualquier lado está para cualquier lado la rivalidad está dentro suyo no puede ver al otro progresal que él siente como que se muerde la mano o ella siente eso es obra de la carne eso es obra de la carne eso es algo que está internamente dentro tuyo estás obrando en la carne yo me siento contento cuando uno de los chicos me dice Guido he sido bendecido uno de los jóvenes me contó una bendición y yo sentí gozo en mi corazón gracias Señor que bendición que bueno que esté viviendo esta bendición que tremendo ¿entiende? uno se goza pero si hubiera obras de la carne en mí yo sentiría como bronca ¿por qué a él y no a mí? tomá ahora voy a hacer lo que él está haciendo fíjese lo que sigue diciendo disensiones sectarimos envidia borracheras dice orgías y otras cosas parecidas les advierto ahora como antes lo hice que los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos escuchen manifiestas son las obras de la carne no solamente eso el enojo los celos compulsivos las broncas las malas palabras cuando una persona solamente habla malas palabras porque su corazón está podrido así nomás se lo digo es un pozo ciego obras de la carne el hermano viene a la iglesia y sigue dándole al pucho obras de la carne no ha sido libre no ha sido libre del Señor no se ha arrepentido viene acá y todavía sigue teniendo deseos esas cosas ustedes tienen por eso eso es la carne esa es la carne naturaleza pecaminosa que habita en nosotros es con la que vamos a pelear todos los días de nuestra vida hasta el día que Cristo nos venga a buscar y estemos en gozo ya no tengamos que preocuparnos por esto ¿me entiende lo que les quiero decir? porque la palabra de Dios dice que hay dos naturalezas cuando usted no conoció a Dios solamente vivió bajo una naturaleza que era la pecaminosa por eso usted hacía todo lo que hacía ¿no? por eso que Dios hizo libre el hermano antes de conocer a Cristo bailaba borracho en la mesa y todos le tiraban monedas y él bailaba ¿no? pero cuando Cristo lo hizo libre dice que sus ojos se abrieron ¿qué ojos? sus ojos espirituales lo que antes lo dominaba ahora ya no lo domina ¿entiende? ¿me explico lo que les quiero decir? hay una doble naturaleza para el que ya viene en el Señor pero esa doble naturaleza está en conflicto constante dice ¿por qué? porque la carne quiere ¿qué cosa? las cosas de la carne hermano usted no crea que el pastor Guido no se tienta con la piernita quiere bailar quiere bailar claro pero le meto un cachetazo le digo sujetate y ahí queda duda esa es la vieja naturaleza más hay una naturaleza espiritual que quiere las cosas del espíritu si una persona está dando frutos de la carne es porque está alimentando ¿qué cosa? la carne hermano estás alimentando la carne y si vos estás alimentando la carne ¿cuál es el destino de esa persona? la muerte espiritual diga muerte espiritual no es que va a venir mañana un avión y te va a caer encima tuyo no sino que vas a morir espiritualmente vas a morir espiritualmente y si morís espiritualmente y hoy viene Cristo te vas al infierno habrás muerto también entienda lo que les quiero decir entonces entienda usted dice las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen muy bien y las acabo de decir cuando hablo de inmoralidad sexual nos referimos a todo tipo de pecado relacionado a lo sexual todo tipo de pecado relacionado a lo sexual eso también es obra de la carne todo tipo de pecado desde una persona sola que batalla con pensamientos impuros desde el consumo de pornografía hasta la persona que practica actos inmorales delante de Dios eso es obra de la carne por eso que usted tiene un beneficio y ustedes no se pueden justificar ¿por qué? porque nuestros pastores dijeron usted tiene algo que hablar pida cita pida ahí una consejería mujeres varones aprovechen este tiempo diga pastor estoy batallando con esto quiero ser libre quiero ser libre ¿amén? ¿qué está haciendo usted? está queriendo matar las sobras de la carne por eso que yo personalmente como pastor de jóvenes con mi esposa felicitamos a los jóvenes que han tenido la valentía de venir a contarnos las batallas personales que ellos están teniendo han tenido y de las cuales Dios le está haciendo libre sin ánimo a acusarles porque yo no puedo juzgar a nadie porque ustedes escucharon la predica a la pastora lo que dijo Jesús ¿dónde están los que te acusaban? sin ánimo de juzgar sino todo lo contrario para poder ayudarlos a que puedan vivir una libertad en Cristo y bien dijo el hermano Walter cuando una persona quiere ser libre ¿qué hace? confiesa su pecado simple corto como no es que no sé lo que no, no confiesa su pecado confiesa viene pastor ayúdeme estoy peleando contra esto vamos a orar y te vamos a guiar para que el Espíritu Santo te dé la fortaleza para que no vivas bajo esa derrota ¿me van entendiendo mis hermanos? y esto es lo que nosotros estamos diciendo es para que ustedes puedan vivir una vida de victoria en victoria si ustedes y no solamente a los jóvenes solteros aún inclusive a los que están casados también porque no solamente el soltero es el que batalla con situaciones así porque creer eso sería una falacia porque si eso sería así entonces ¿por qué hay matrimonios que se separan? ¿por qué existe el adulterio entonces? ¿verdad? si solamente el joven soltero batalla con los deseos de la carne ¿sí o no? ¿sí o no? ok si eres un hombre casado y estás batallando con cosas que exceden a tu humanidad pues ahí está el hombre de Dios el apóstol él puede escucharte orar por vos bendecirte y romper toda cadena pero este 2016 tiene que ser diferente diga conmigo este 2016 tiene que ser diferente así tiene que ser y ustedes tienen la responsabilidad de hacer morir esas obras cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad ¿cómo hago morir a la carne? diga ¿cómo hago morir a la carne? pastor tengo ganas de chismear hay personas que su problema no es la sexualidad que su problema es el chisme hay personas que su problema es que te sabe ¿verdad? cuando vas acá hay personas hay personas que su problema no es la sexualidad hay personas que el problema de ellos es que habla más rápido de lo que piensa habla mal de la gente y ese es su problema y están batallando contra eso y si no hace morir esa obra esa misma mire que pavada esa obra de la carne lo llevará a la muerte espiritual simple por eso que para Dios no hay un como un para medir el pecado ¿qué hizo usted? me robó un caramelo pase por acá pecado chiquito ¿y usted qué hizo? no yo le pegué a mi hermano bueno pase por acá ¿y usted qué hizo? yo me robé no no para Dios el pecado es pecado ¿qué hace el pecado en el hombre? te separa de Dios diga te separa de Dios te separa de la gracia te separa de la gloria de Dios Dios se aparta de vos eso es el pecado ahora ¿cómo hago morir la carne a la carne que está dentro mío? fíjese lo que dice la palabra de Dios en romanos ¿cómo hacéis morir a la carne? diga conmigo por el espíritu por eso dice mas si por el espíritu hacéis morir ¿qué va a pasar? viviréis pastor ¿cómo hago morir estas ganas que tengo de pecar? vivifica tu espíritu hermano ¿entiendes? ¿cómo vas a hacer morir esos deseos? apuntala a tu espíritu y si tu espíritu está fuerte va a menguar tu deseo de la carne el espíritu es el que ayuda a morir a la carne fíjese lo que dice Galatas 5.16 suba dos escalones más arriba así que les digo vivan por el ¿qué dice? vivan por el diga conmigo espíritu ¿viste lo que dice la palabra? así que les digo que vivan por el y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa o sea vos querés tener dominio sobre esas áreas que te dominan tenés que vivir por el espíritu simple ¿entienden? sigamos dicen vivan por el espíritu y no seguirán sus malos deseos y esto es lo que yo le digo ¿cómo alimento a mi espíritu? practicando hábitos que alimenten a mi espíritu ¿cómo cuáles? ore lea la palabra usted sabía que el ayuno es una herramienta para fortalecer tu espíritu ayune estamos diciendo hermanos vengan a interceder interceda usted tiene que alimentar su espíritu usted debe saber hágase un chequeo yo le hago una pregunta en la semana ¿cuánto es su tiempo de oración? y yo oro cada tres días y bueno tu espíritu está raquítico tu espíritu está flacucho lee la Biblia ahí cada tanto y hacele que cada quince días bueno cada quince días vos le das comida a tu espíritu y después te quejas porque tu carne doblega a tu espíritu ¿me explico? ¿tú quieres hacer morir las obras de la carne? pues comienza a darle comida a tu espíritu comienza a alimentar a tu espíritu escucha palabra escucha palabra déjeme contarle algo había situaciones en mi vida que habían logrado dominarme malos hábitos hábitos internos dentro mío que me doblegaban me doblegaban me doblegaban me doblegaban y me doblegaban y yo decía señor es pecado es pecado pero bueno para hermano también acá viene un deporte ¿verdad? entonces dije señor quiero ser libre lee la palabra y empecé a leer palabra empecé a leer palabra 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 empecé a leer palabra 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 ¿qué es lo que estoy haciendo cuando leo palabra? dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír oír ¿qué cosa? la palabra de Dios mi hermano comencé a apuntalar mis niveles de fe y lo que y empecé a sentir que lo que antes me doblegaba y sentía atracción ya no sentía atracción entiende usted quiere que las sobras de la carne mueran en su vida comience a darle alimento al espíritu tenga vida e intimidad tenga tiempos donde usted ore arrodíllese clame papá ayudame bendecime señor renuncio a todo lo malo que haya en mi vida puertas que hayan sido abiertas situaciones que se hacen abiertos en mi vida que yo no me he dado cuenta y que le ha dado la autoridad para que Satanás entre y domine áreas de mi vida porque si no vas a estar peleando contra algo a quien vos no estás pudiendo vencer y déjeme decirle que no es fanatismo el venir a la iglesia eso no es fanatismo fanatismo es creer que vas a poder vencer de manera sola eso es fanatismo porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra quienes huestes gobernadores de las tinieblas espíritus inmundos que toman y poseen la vida de un ser humano y es capaz de hacer obligar al ser humano a hacer cosas que no quiere hacer porque cuando vos estás yendo a pecar sabes que eso que estás haciendo está mal porque tu espíritu está diciendo mal 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 pero sin embargo lo haces igual ¿por qué? porque el que está en ti es más fuerte y no Dios sino el pecado que está en ti te está doblegando y no es que porque venga la reunión de matrimonio va a solucionar sus problemas matrimoniales no mi hermano es alimentando su espíritu alimentando su espíritu alimentando su espíritu las mujeres alimentando su espíritu los jóvenes alimentando su espíritu determinen empezar a orar 15 minutos 20 minutos 30 minutos 1 hora 2 horas 3 horas comenzar a tener hábitos espirituales me cuesta leer la Biblia comenzar con pequeños devocionales para empezar vos también a tener tus horas de lectura de la palabra lean libros escuchen predicas búscate un mentor alguien que te apoye tienen que hacer algo hermano porque si no entonces el enemigo viene y te da de cachetazo porque dice este lo tengo dominado porque este no hace nada me explico lo que les quiero decir me explico lo que les quiero decir entonces por eso dice hacen morir las sobras de la carne eso es algo que me corresponde a mí es algo internamente mío internamente mío hacen morir las sobras de la carne dice yo tengo que hacer morir las sobras de la carne hay obras de mi carne si cuáles son las obras celo envidia enojo todas esas cosas reconoces algunas de las que yo dije no me diga men pero ustedes reconocen algunas de las que yo dije si pastor porque yo me caliento rápido pero no de que se enoja el tipo se enoja me quiero bueno pídele a Dios eso es obra de la carne hermano sos celoso si a veces que nadie toque lo que es mío porque lo mato poquito celo nomás eso es obra de la carne ese celo impide que el Espíritu se acerque a tu vida entiende prácticas hay cosas dentro tuyo que vos sabés que idolatría hay personas que idolatran la idolatría no solamente estar al frente de un una estatua de una estuata dijo uno ¿no? la idolatría cuando vos idolatras a alguien también estás idolatrando no no esa persona es lo mejor eso es idolatría está ocupando el lugar que le corresponde a Dios tengo que ir atender a esa persona y dejo de ir a la iglesia eso es idolatría estás poniendo en primer lugar a quien debería de estar en ese lugar para ir cerrando acompáñeme fíjese usted tiene que practicar hábitos que alimenten tu espíritu ore lea la palabra tenga rutinas de ayunar escuche predicas alimente su espíritu la intercesión también ayuda escuche pero si el 2015 viviste un año flaco espiritualmente no permitas que el 2016 sea igual porque tú respondes a una de tus dos naturalezas diga conmigo cuál diga conmigo cuál de dónde saca eso pastor léalo conmigo venga acompáñeme a ver dónde lo saqué esto en Gálatas 17 fíjese lo que dice porque está porque esta naturaleza pecaminosa desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a ella los dos se oponen entre sí escuchen de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren diga yo no hago lo que quiero usted no hace lo que quiere usted hace lo que su naturaleza cualquiera de las dos esté más fuerte ¿entienden? escuchen dice lo siguiente tú respondes a una de tus dos naturalezas ¿cuál? a tu naturaleza carnal o a tu naturaleza espiritual ¿cómo saber a cuál naturaleza respondo? porque a la naturaleza que esté más alimentada es a la que voy a responder lo dice la palabra tú no haces lo que tú quieres tú haces lo que una de las dos naturalezas esté más fuerte si tu naturaleza espiritual está más fuerte tu naturaleza tu espíritu doblegará tu carne pero si tu carne es más fuerte que tu espíritu tu carne doblegará tu espíritu y tú vas a ser conforme a tu carne escuchen lo que dice la palabra si ustedes no hacen lo que ustedes quieren ustedes responden a una de esas dos naturalezas ¿a cuál naturaleza tú estás respondiendo? cada uno sabe pero dice la palabra Dios que yo respondo a una de las dos te enojas fácilmente decís malas palabras estás respondiendo a una naturaleza dijo pero usted ¿quién es para decirme que yo ando mal espiritualmente? vos ya lo cantaste solo no te sugestás no escuchás consejos no obedeces a lo que te decimos vos estás haciendo cualquier cosa estás caminando en desobediencia ¿a qué naturaleza estás respondiendo? ¿a la carnal o a la espiritual? dígamelo usted ¿sí o no? ¿entiende lo que les quiero decir? es decir yo tengo que entender que a una de esas dos naturalezas yo voy a responder a esa una de las dos una de las dos la que esté más alimentada es la que me va a llevar y la que me va a doblegar y dice la palabra de Dios que yo tengo que hacer morir todas esas obras que están dentro mí ¿y cómo hago para hacer morir esas obras? a través del espíritu el año 2015 tú has experimentado derrotas en tus áreas ministerial sentimental en áreas de tu trabajo en el área de la finanza en el área personal es porque algo hay que yo he hecho o que no me he dado cuenta y que Dios está resistiendo de mi vida Dios dijo al pueblo de Israel eso que hay en ustedes mientras esté entre ustedes ustedes no van a experimentar victoria sino que van a huir delante de sus enemigos que tremendo ¿verdad? y cuando Dios me hablaba en esta palabra le dije Señor que verdad tan profunda porque muchas veces yo le he echado la culpa al diablo cuando en realidad la culpa no la tenía al diablo además le tuve que pedir disculpame diablo te eché la culpa porque muchas veces tuvo que ver conmigo así como lo que yo le acabo de comentar de esta situación que había acontecido con mi pastor que me retrasó el crecimiento la falta de sujeción yo recuerdo cuando mi pastora me aplicó la última disciplina que fue cuando yo le contesté a ella en una oración de colaboradores ¿sí o no? yo le contesté delante de todos porque yo me creí a la altura de ellos eso es lo que había en mi corazón y me disciplinó me corrigió con dureza dice la palabra de Dios que Dios corrige al que ama y yo dije gracias Señor porque después que me corrigió yo me di cuenta de mi error pero si eso hay en tu corazón no pretendas que Dios te lleve a nuevos niveles no te va a llevar porque tú estás estancado ahí Dios te quiere llevar a cumplir el propósito pero eso que tú has permitido que se depositara en tu corazón te detuvo detuvo tu crecimiento amén detuvo tu crecimiento entonces yo tengo que entender que este 2016 tiene que ser diferente no puede ser como el 2015 pero no te hagas el sonso comienza a identificar esas áreas donde vos sabés que hay obras de la carne hay algo que a mí me impacta de dos personas que muestra la Biblia muestra la actitud de Saúl Saúl cuando el profeta fue a corregirlo Saúl no reconoció su error porque Dios le había mandado a matar al pueblo y todo lo que había en el pueblo pero él le permitió la vida a quien al rey y a sus ganados a lo mejor del ganado y el profeta le vino a decir que es mejor para Dios la ofrenda el sacrificio o el que tú le obedezcas pero yo él dijo pero yo he hecho todo lo que él me ha dicho fíjese fíjese él no querer reconocer delante de Dios eso marcó la diferencia entre Saúl y David David pecó si pecó mi hermano como todos nosotros pecamos pero cuando el profeta vino a hablarle él cuando reconoció su pecado que hizo se tiró se postró dijo señor no quites delante de mí tu santo espíritu perdóname limpiame lávame más y más en el momento automáticamente él se arrepintió ustedes creen que no van a pecar vamos a pecar hasta el día que Cristo venga pero la diferencia es lo que dice acá aquel aquel al que practica tales cosas significa que del pecado hace que una práctica esa es la diferencia yo cometo errores a diario y le pido perdón antes de acostarme a dormir señor perdóname porque hoy me enojé con mi esposa perdóname papá porque le hablé duro y no tenía que haberlo hecho le pido perdón pero dice aquel que practica tales cosas si yo todos los días hago de eso una práctica entonces yo he hecho de ese pecado una práctica ¿entiende? entonces dice la palabra Dios haced morir las sobras de la carne tengo que hacer morir este año 2015 2016 digan conmigo 2016 tiene que ser un año de conquista el área que esté pastor Héctor acompáñame el área que esté más alimentada es la naturaleza que te va a dominar cierro con esto no te engañes porque Dios no puede ser burlado somos consecuencias de nuestras acciones sembradas alimenta tu espíritu así vivirás por él alimenta tu espíritu año 2015 fue un año en donde usted experimentó derrotas en ciertas áreas año 2016 reconoce esas derrotas ponte de pie pídele perdón a Dios y enfréntate a ese gigante yo me enfrenté al gigante de la desobediencia yo me enfrenté al gigante de la falta de perdón yo me enfrenté a gigantes que estaban dentro mío en áreas que habían sido abiertas que no tenían que ver conmigo yo me enfrenté le dije no voy a permitir que este año me doblegues ya demasiado hiciste conmigo ¿me van entendiendo? eres una persona que por ahí discutes a menudo con tu esposa y la lastima bueno este año eso no puede estar así esa obra de la carne tiene que ser cortada no podemos otro año más no, 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 no dile Señor hay algo que cuando saca lo peor de mí Señor saca eso de mí porque ya no quiero hacer este 2016 lo que fui el 2015 ¿entiendes? ¿me van entendiendo? pero si usted hace como Acán ¿qué hizo Acán? pecó ¿y qué hizo con el pecado? lo escondió lo escondió para que nadie lo viera y hay algo que yo agradezco a Dios porque hay algo que usted tiene que entender o lo hace por las buenas o lo hace por las malas si Dios trazó un propósito con tu vida Dios lo va a hacer y Dios va a sacar de tu vida todo lo que genera estorbo te guste a vos no te guste eso es lo que yo he entendido en este tiempo y he entendido durante mi tiempo de vida porque hubieron cosas en mi vida que estuvieron guardadas y Dios las sacó ¿para qué? para llevarme a nuevos niveles ¿entienden? entonces ustedes como iglesia 2016 tiene que ser un año diferente 2016 tiene que ser un año diferente usted tiene que decir amén para mí va a ser un año diferente dígalo conmigo amén para mí va a ser un año diferente pero tú tienes que hacer morir obras de la carne en tu vida cada uno de ustedes saben que Arias vuelvo a decir yo felicito me siento honrado cuando un joven viene y me dice pastor Guido me están aconteciendo esto batallo contra esto porque yo veo la intención de esa persona de querer cambiar hablamos oramos le bendecimos porque yo sé que Dios va a hacer la obra póngase de pie ni que Dios va a ser porque Dios va a ser